Hola, un placer estar con ustedes. Estoy muy contento de estar en Guatemala y fíjate que el fútbol guatemalteco en México, justo además en este torneo salió campeón mexicano Antonio Torres Servín con Antigua. Salió en todos lados, entonces de entrada el equipo de Antigua es muy conocido junto con los dos grandes de Comunicaciones y Municipal. No se sigue tanto los partidos, pero sí los resultados y la selección muchísimo. Es una oportunidad de oro en mi carrera. La verdad es que ser parte de la selección de Guatemala fue sorpresivo y estoy desde el primer día que me llamaron como una posibilidad. Me ilusionó muchísimo venir al país, pienso yo, más importante de Centroamérica, poder hacer un gran trabajo con selecciones menores, retomar el nivel futbolístico que ha tenido una nación de tradición 100% futbolera. Pues mira, me encontré con gente que quiere hacer un proyecto a largo plazo que se oye muy poco en el fútbol. Tienen ganas de hacer el apoyo grande para empezar con 12, 13 años, que logremos que el nivel suba, aunque no lo veamos en este mismo 2019. Y también, y también buscar regresar al Mundial de los Juveniles, Sub-17, Sub-20 también. No podemos dejar de lado el corto plazo, pero el proyecto es que haya bases, que haya disciplina, que haya orden, que la idea futbolística prevalezca de jugar bien, la pelota al piso, como se juega en Guatemala. No es algo que yo voy a inventar, no es algo que yo vaya a hacer, es histórico, es una liga y son futbolistas que juegan bien fútbol. En esa parte vamos a buscar regresar al Mundial Juvenil, Sub-17, Sub-20. A mí no me da ningún temor hablarlo así como es, porque además es mi interés. Yo tengo muchísimas ganas de poder participar en un evento tan importante y buscar reforzar el tener jugadores de gran nivel para la selección mayor en pocos años, cuatro años, tal vez. Sí, vamos a iniciar con más chiquitos, 12, 13 años, buscando proteger que tengan muy buena educación en lo posible y que sus hábitos y su disciplina sea también muy buena, de la mano de un desarrollo futbolístico y físico también muy importante. Pero como es una edad de pubertad que van a pasar a la adolescencia, no podemos enfocarnos en el alto rendimiento nada más. De por sí cualquier futbolista, mientras mejor sea intelectualmente y emocionalmente, es mejor. Pues eso a mí me pone muy contento. De la mano del profesor Monterroso, que va a seguir encargado de esa parte, yo lo voy a apoyar en lo que él decida, en lo que yo pueda. Y me pone muy contento ver a las mujeres, todo lo que se genera con la Copa del Mundo de Mujeres. Y vamos a estar muy al pendiente también de esa parte. Y además ahora recuerden que estamos a punto de iniciar el camino para Tokio en la femenil. Mira, la oportunidad que tengo de conocer es de otros viajes que hice cuando fui futbolista, cuando fui segundo entrenador, conozco a otros estadios. Me parece un país de muy buena tradición, que tiene infraestructura. Quiero conocer más, quiero ir a más lugares para ver en qué se puede apoyar, qué puede hacer la federación. Son cosas que poco a poco vamos a ir haciendo para mejorar las canchas, mejorar las instalaciones. Pero es un país futbolero. En lo poquito que he estado en otras ocasiones. Y ahora se ven canchas de fútbol muy seguido en Guatemala. Sí, 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 sin duda. Es muy posible que Guatemala pueda estar compitiendo a la par en CONCACAF. Estoy seguro de eso porque todo el mundo jugamos fútbol, porque es muy popular, porque hay calidad, hay calidad técnica, que es una de las cosas que más valen en el fútbol. La calidad técnica es lo más difícil de encontrar y lo más caro que hay, junto con la velocidad. Tal vez mucha gente también pide la talla. A mí me parece importante la talla, pero si hay técnica y hay velocidad, se puede jugar contra quien sea. Sí, 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 lo creo y no tengo ningún problema en confirmarlo y que nuestro trabajo así lo sea. Ahora lo puedo decir abiertamente porque es la gran intención, porque lo vamos a lograr y porque hay la calidad. Pero sí, sí, tenemos que poder regresar a un mundial como el sub-20 de Colombia. Mira, sobre todo a los jóvenes pedirles que usen el deporte como un momento para evitar otro tipo de entretenciones, como son los videojuegos, las adicciones. No es que sea malo el videojuego, pero mucho más tiempo en la cancha es mejor. Nos enseña disciplina, nos enseña honestidad, nos enseña humildad. Los mejores amigos uno los va consiguiendo a través del juego, tanto del fútbol como otro deporte, no tiene que ser nada más fútbol. Y compartir la pasión. Para toda la gente, compartir con nosotros la pasión que tienen por el fútbol. Yo sé el amor que hay a la selección, lo sé y así lo voy a respetar y así la voy a querer, como lo quiere cualquier guatemalteco. Y esa pasión genera críticas. Y yo les pido a la gente que nos critiquen, que digan lo que piensan. Eso nos hace crecer. Nosotros vamos a tomar lo que nos sirve. Pero que no tengan ningún reparo en esa pasión, apoyarnos mucho, felicitarnos cuando nos toquen, criticarnos cuando nos toquen, pero que siempre acompañen a su selección. Que estén con nosotros.